Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la quinta y por desgracia última parte de la entrevista con Marcos Rueda, Marcos Nutrition en Instagram, con el que estamos hablando sobre nutrición para CrossFit. Ya hemos visto cómo mejorar el rendimiento, cómo ganar músculo, cómo perder grasa y por último pues tiene que haber un apartado obviamente dedicado a la suplementación para un atleta de CrossFit. Así que vamos a tratar los principales suplementos, vamos a hablar sobre la cafeína, sobre la creatina, la betalanina, la citrulina, el bicarbonato y hablaremos también por ejemplo sobre el zumo de remolacha y en definitiva para que tengáis una idea de cómo funcionan la mayoría de suplementos, cuáles pueden ser más interesantes y cuáles no, este vídeo es un resumen perfecto. Así que vamos con él. Vale, pues entonces vamos a pasar a hablar un poquito sobre temas de suplementación, que aquí no es que tengas preparada una reta y la de preguntas, sino simplemente en el caso de un atleta de CrossFit, cuáles consideras interesantes. Yo he puesto aquí algunas ideas para que hables de ellas, entonces tú hablas de las que quieras, por ejemplo podemos hablar del whey protein, pero la verdad que ese se ha hablado mucho, entonces por eso he puesto otro, para que me digas primero tú cuáles son los que consideras más importantes y después si yo veo que de aquí podemos añadir algo, lo decimos. Vale, yo si quieres te voy diciendo los que utilizaría y los que no. Claro. Vale. Bueno, ¿cómo has puesto? ¿Suplementos de hidrato de carbono? Pues sí. Es decir, son recomendables en CrossFit, ¿vale? En gente que tenga un volumen de entrenamiento alto. Es decir, en gente, por ejemplo, tema de entrenamiento de pesas y eso, donde se busque hipertrofia, donde el entrenamiento va a ser de una hora, hora y cuarto, hora y media a lo sumo, realmente no van a ser muy significantes. ¿Por qué? Porque realmente eso de depósito de glucógeno no lo vas a agotar totalmente. En deportes de alta intensidad, donde la duración sea mayor, donde haya un mayor desgaste, pues quizás un intraentreno sí venga bien. Es decir, un intraentreno me refiero a, ya puede ser tema de palatinosa, zamilopectina, puede ser la ciclo de estrina, ¿vale? Realmente ahí, aunque algunos tengan menos vaciado gástrico y sean más rápidas de absorción, al final son hidratos de carbono, que son rápidos, ¿sabes? Incluso si quieres meter un gel de fructosa y glucosa y con otra, con amilopectina como el atleta de Endura, te puede servir. Es decir, vas a aportar más o menos esos 30-40 gramos, de 30-60 gramos por hora, que es lo que se recomienda a partir de, por ejemplo, de la segunda hora de entrenamiento, ¿vale? En el caso del crossfit, y está bien. Es decir, ¿vale? Y yo lo utilizaría. Es decir, en entrenamientos más largos, sí. Si es un entrenamiento muy corto. De una hora, hora y media, innecesario totalmente. Ahí, ¿por qué? Porque lo vas a cumplir con el pre y el post. Es decir, si ya vas a entrenar con una alta disponibilidad de glucógeno, es una tontería meter más hidrato de carbono, porque es que el glucógeno no va a ser tu factor limitante, ¿vale? Claro. Y este suplemento, la verdad que yo todavía no me ha dado por estudiarlo, porque también estoy con los suplementos que tampoco me interesan demasiado, pero el zumo de remolacha. ¿Zumo de remolacha? Bueno, pues los nitratos siempre se han dado, ahora mismo se han puesto muy de moda. De hecho, yo hice varios post relacionados con ellos, y no me quedó incluso a mí del todo claro, porque es que dentro de la propia bibliografía, pues al final hay bastante incoherencia, sobre todo de dónde saca esos nitratos, etc. Se sabe que con un uso, con un amplio uso, por ejemplo, de vegetales tipo, pues eso, las remolachas, creo que las espinacas, etc., pues al final tienes un aporte bastante alto de nitratos. Estos nitratos tienen su conversión, el mecanismo de acción es su conversión en óxido nítrico, ¿vale? Que sería como un gas a nivel endotelial, que va a hacer que haya una mejor perfusión y un mejor transporte a nivel de sangre, y esto va a conllevar un mayor transporte de oxígeno, por lo tanto los músculos van a llegar mejor. El oxígeno en sí es un nutriente esencial para el músculo, entonces lo va a necesitar sí o sí. Entonces, pues va a mejorar el rendimiento por este tipo de mecanismo. Entonces, se ha visto que eso, creo que eran entre 310 o 550 por ahí miligramos de nitratos, lo que ayudan a nivel ergogénico, y con un amplio uso de este tipo de vegetales, pues es efectivo. Ahora, está la controversia esta de los nitritos, claro. Al final, hay unas conversiones a nivel de bucales, sobre todo, y a nivel gastrointestinal, de nitratos, nitritos o silonítricos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los nitritos se han visto que también están, por así decirlo, involucrados en procesos cancerígenos, por eso el tema del nitrito sódico, nitrito potásico, que se añaden como conservantes en la alimentación, el tema del lomón buchado, el jamón, en algunos curados. Bueno, eso se necesita mucha más evidencia, ¿vale? Para contrastarlo, por lo que he leído yo, al final los vegetales, tú, cuando tomas remolacha, cuando tomas algún tipo de vegetal, tú no solamente estás tomando nitratos, estás tomando otros compuestos que seguramente mitiguen la acción cancerígena que pueda tener esa conversión a nitritos, ¿vale? Que realmente después habría que ver si esos nitritos pueden haber una formación de nitrosamina, etcétera, que al final son los que realmente tienen esa actividad cancerígena, ¿vale? Vale. Y bueno, de la creatina ya hemos hablado un poco, no sé si querrás añadir algo más. Bueno, la creatina es que yo es el suplemento que más utilizo. Es decir, es que más recomiendo, pero ¿por qué? Por lo que hemos dicho, a nivel de coste-beneficio nos va a otorgar bastante versatilidad, no tiene aparente efecto secundario, nos va a servir tanto en etapa de ganancia de masa muscular como en pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque en pérdida de grasa nos va a mejorar esa retención de masa magra, sobre todo. Y se ha visto que a nivel de, es el más estudiado, por lo tanto es el que más sabemos su mecanismo de acción, no solamente ya a nivel de aumento de los depósitos de fosfocratina, sino a nivel molecular, ya sabemos cómo funciona. A nivel de mayor reclutamiento de células satélites, a nivel de mayor expresión en los NIGF1, a mayor expresión en genes que están relacionados con proteínas contractiles, todo esto, o al final el tema de reposición de glucógenos, incluso está implicado en lo que es en el ácido base, en el metabolismo ácido, en el tema del ácido base, donde puede incluso actuar como alcalinizador, que por la misma vía que, por ejemplo, la betalanina y el bicarbonato sódico son agentes tampones, es decir, neutralizan lo que es el tema de los protones, que son los que realmente se saben que tienen más implicación en la fatiga, antes se pensaba que era el lactato o el ácido láctico, mal dicho. Pues ahora ya se sabe que esos protones, esa acidosis metabólica, tiene un impacto bastante en la fatiga, pues se ha visto que la creatina también puede utilizarse, tiene esa actividad de efecto tampón y antioxidante. Vale, entonces vemos que es de los suplementos más interesantes, y otro de los que más se suelen recomendar es la cafeína. La cafeína. La cafeína. Háblanos un poco sobre él, porque yo aquí tengo mis blancos y mis negros con la cafeína. La cafeína, al fin y al cabo, es una sustancia con la que yo recomiendo mucho, pero es cierto que hay que tener cuidado, sobre todo a la población, bueno, a la persona que se la recomienda. Yo, por ejemplo, soy un adicto a la cafeína, es decir, yo tomo muchísimo café y al final eso tampoco es saludable, es decir, no sé quién se lo leí al otro día, pero ya estamos en el extremo de tomar cafeína para despertarnos, tomar melatonina para acostarnos, ¿sabes? Que al final eso tampoco es un ciclo muy saludable. Es decir, si tú tienes que tomarte un estimulante para poder sobrevivir a tu día a día y después tienes que tomarte un inductor así del sueño, porque, o un sueño, o un regulador del sueño más bien dicho, porque lo necesita, pues también tienes que tener en cuenta otras cosas, ¿vale? ¿Cafeína en el rendimiento? Pues sí, es decir, a nivel de antagonista de los receptores de adenosina, por lo tanto, también tiene mayor inducción a nivel de catecolamina, es decir, a nivel de noradrenalina, adrenalina, etcétera, todo eso va a aumentar, va a haber una mayor activación a nivel muscular, un retraso de la fatiga y entonces un suplemento cojomudo va a fomentar lo que es el sistema, el sistema de alerta te lo va a mejorar, o sea, mayor condición, etcétera. Después todo esto, pues habría que ver también dependiendo del polimorfismo genético, del Zip 1 a 2 creo que, y del Adora 2A este, que son a nivel de, a nivel genético, pues dependiendo si tienes uno u otro, pues va a tener un mayor metabolismo, o va a ser metabolizado rápido o lento, y esto ya va a depender de, a nivel genético. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo de esto, el efecto de la cafeína va a ser mejor o peor, te va a sentar mayor o mejor, vas a tener más sites, más efectos secundarios, si eres uno u otro, vas a tener mayores efectos orgánicos si tienes uno u otro, ¿vale? Que eso es algo al final que cada uno que ha probado lo va a saber. Lo va a saber. Hay gente que se toma un café y se duerme, yo por ejemplo me tomaría 4 o 5 cafés y me tomo un café antes de dormirme y me quedo planchado, y hay gente con un café por la mañana me dice que es que no puede, no puede, que está todo el día hiperactivado y que no puede descansar por la noche. Pues depende a nivel genético y también de la tolerancia que se vaya creando a lo largo del tiempo. Eso quería hablar un poco de la tolerancia porque luego con el tema de la cafeína hay gente que está tomando siempre y ¿qué pasa? Yo por ejemplo te puedo contar mi experiencia personal durante una época que estaba pasándolo regular en cuanto a dormir y acabé tomando a lo mejor bastante cafeína, vamos a decir. Y llegó un día que se me había gastado el café en mi casa, además ya tenía previsto ir bajando la cafeína, entonces yo no sabía que se me había gastado el café en mi casa y cuando me fui a tomar un café fuera, como yo creía que en mi casa tenía café, me pedí descafeinado porque quería bajar la cafeína. Después llego a mi casa, no tengo café y yo decía voy a ir a entrenar después del café en mi casa. No hubo manera, me dolía la cabeza de una forma, tuve que ir y me tomé un monster para que te hagas una idea. Y hay gente que no la usa, digamos que no está extendido el utilizar la cafeína de forma inteligente. Yo veo que mucha gente o la toma siempre, entonces al final no tiene ningún beneficio porque ya está adaptado a ella, o hay gente que lo hace un poco más a medias que la toma casi siempre y de vez en cuando hace una semana de descarga, que le veo a eso el inconveniente de que en esa semana de descarga baja bastante el rendimiento, tiene el dolor de cabeza puede darte que te digo. Y yo creo que lo más útil sería, en este caso, tomar la mínima y cuando de verdad la necesite, un día que vaya a tener un entrenamiento más intenso, que vaya a tener un récord, o incluso yo la utilizaba cuando tenía exámenes, por ejemplo, esos días sí tomas cafeína. ¿Estás de acuerdo con este protocolo o utilizarías otro? Claro, ese protocolo está muy bien planteado cuando tú enfocas la cafeína solamente en cuanto a rendimiento. Pero ¿qué pasa? Que en mi caso yo no tomo cafeína por el rendimiento, yo tomo café porque me gusta el sabor del café y porque a nivel social es una excusa para quedar con amigos, vamos a tomar un café, tal y cual, pues al final yo lo tomo por eso, no por rendimiento, ¿vale? Entonces yo en este tip, en mi caso, yo no podría hacer eso porque yo el tema de suplementación, yo no me suplemento con cafeína, pero es que indirectamente con los cafés que estoy tomando al día, ya estoy tomando una considerable cantidad de cafeína. Pero claro, el tema de rendimiento, lo suyo es periodizar, igual que todo. Los días que te sientas más cansado, que estés menos activado, tal y cual, mete cafeína. Los días que ya estés bien, no tomes cafeína. Al final es lógico. Y esto que comentas de que porque te gusta el sabor del café, por socializar, ¿no consideras que puede ser una buena opción como norma general utilizar descafeinado, por ejemplo? Sí, puede ser, pero al final el sabor lo pierde. De hecho, hubo un estudio que leí yo el otro día, que era el sabor de la cafeína el que te quitaba ese, como esas ganas de dulce. Es decir, hicieron dos grupos y era el sabor justamente el que tomaban el café con la cafeína, notaba un sabor menos dulzón que el otro. O sea, menos necesidad de dulce que a nivel de sensorial, etcétera. Que es curioso. Sí, es curioso porque yo la verdad es que no noto diferencias. Yo sí lo noto, yo sí lo noto. Yo no te diría el qué, pero sí lo noto. Bueno, aparte que ya que cuando estás trabajando, estás haciendo cosas, pues también a nivel de condición, pues también te ayuda. Al final no es solo rendimiento deportivo, sino también rendimiento laboral, rendimiento en el día a día. Estamos todo el día para arriba y para abajo y al final, pero claro, lo mismo que si la tomas siempre. Al final es un nootrópico que está bastante extendido y que ayuda, ayuda. Y si te sientes bien y no estás teniendo inconvenientes en el sueño, no te está restando otras cosas, pues yo quizás debería hacer una reducción, pero por ahora lo llevo ahí. Bueno, y pasando al siguiente suplemento que nos enrollamos con la cafeína, la betalanina. La betalanina, pues al igual que el bicarbonato, que ya si quieres la emparejo los dos juntos y lo decimos, pues bueno, el bicarbonato sería un tamponador, como hemos dicho el tema del ácido base, pues un tamponador es eso, que neutraliza lo que es el tema de los protones de los hidrogeniones, proveniendo de la glucólisis, que es en el metabolismo de alta intensidad, lo que hemos dicho antes, recapitulamos el tema de los sustratos energéticos, pues el sistema glucolítico, cuando hay demasiada glucólisis, pues se van acumulando esos protones. Es decir, nosotros tenemos un aclaramiento a nivel de acidosis que va compensando, pero claro, cuando ya no se puede ir compensando, se va acumulando, se va creando esa acidosis, y esa acidosis es uno de los desencadenantes de la fatiga a nivel muscular. Entonces, pues el mecanismo de acción del bicarbonato sería simplemente ser un tamponador, neutraliza eso a nivel extracelular, y la betalanina, por ejemplo, es a nivel intracelular. Entonces, son dos suplementos que de forma conjunta se llevan bastante bien. Ahora, no te acuerdas si a lo mejor en lo de la alimentología lo comenté. El problema está en que tú estás dando un tamponador, tú estás ayudando a ese mecanismo de aclaramiento, cuando realmente a lo mejor lo que te interesa es que el propio deportista, a través del entrenamiento, por su propio pie, cree esas adaptaciones. Entonces, a lo mejor estás limitando esas adaptaciones con estos suplementos, por lo tanto, yo tampoco lo daría siempre. Lo daría más en fase competitiva, que es donde le va a dar ese plus a nivel de rendimiento, y a lo mejor durante el resto de la temporada, dejo que intente compensar esa acidosis con sus propios medios. Que va a tener beneficios más agudos, digamos, a corto plazo, que crónicos a largo plazo, ¿no? Claro, exacto. Vale. Igual que la cafeína, lo haría lo mismo. Claro, claro. La cafeína haría lo mismo. En periodos donde no competitivos, pues que entrenes sin cafeína, y a lo mejor en los periodos competitivos, siempre habiendo probado antes para ver tolerancia, igual que en metalanina, por el tema de la parestesia, el tema del hormigueo y eso, pues al final probarlo antes un poquito, tal y cual, y en periodos competitivos, donde va a dar esos beneficios extra, meter. Muy importante también lo de probarlo antes, sobre todo en el caso del bicarbonato, porque el bicarbonato sí que te puede dar problemas gastrointestinales. Gastrointestinales, exacto. Y por último, en cuanto a la citrulina. Irritando, vaya. Dime, dime, la citrulina. El último, la citrulina. Pues la citrulina, pues fue un suplemento que se dio bastante boom hace unos años, pero realmente las últimas investigaciones que han salido, los últimos análisis, pues la han tirado un poco por tierra. Primero, porque se ha visto que el ratio de citrulina-malato no era el correcto en muchos suplementos, porque ya sabemos todo el engaño que hay. Y el tema de que muchas veces no estamos comprando lo que pone en la etiqueta, y no solamente eso, sino que muchos estudios lo hacen con una sustancia, pero que después la que se vende es totalmente contraria. Entonces tú te crees que estás comprando el mismo material o el mismo producto que el que estás utilizando en cierto estudio, y a lo mejor no tiene a qué ver. Y la concentración no es la misma, vaya, eso pasa con cafeína, con creatina, con todo. Y a lo mejor está incluso adulterada, que no se sabe, por el tema de la legislación este inexistente, que al final es un cachondejo. La FDA una cosa, la EFSA otra, entonces de hecho no se llaman ni iguales. Es decir, uno suplemento nutricional, otro suplemento dietético, etc. Todo este lío que hay. Pues la citurina ahora mismo está en terreno de nadie. Es decir, algunos estudios apoyan su consumo, otros no. Pues yo no la recomiendo. O sea, no la recomiendo teniendo otras que sí tenemos más evidencia de que funcionan. Tampoco lamento. Gente que la probaba me han dicho que la anotan. Pues si la anotan, si tú crees que te va bien, tómalas. No hay efectos secundarios. Ahora, teniendo el resto que han sido más estudiadas y tenemos más conciencia de que son, a lo mejor tienen mayores beneficios, pues si te sobra el dinero, cómprala. Si no, pues tira otro suplemento más efectivo. Vale. Al final lo que dices es que si te afecta, a lo mejor por efecto placebo puede ser incluso, que la tomes. Si tú crees que te está haciendo bien, pues vale. Pero que hay otras opciones. Hay otras opciones y más baratas seguramente. Bueno, la ciclulina de hecho no es de las más baratas. Vale. Bueno, vamos a ir, veo que estás aquí muriendo de frío. Estoy aquí, vamos. Con una sesión aquí de exposición al frío que hablábamos. Y vamos a ir acabando. Entonces, ¿quieres decir algo que no te haya preguntado? Pues nada, que muchas gracias aquí a B-More, donde trabajo por cedernos las instalaciones para hacer esta entrevista. Y que nos vemos la próxima y que ahora mismo, pues nada, en los proyectos que estoy metido, pues tema también de docencia. Bueno, ahora hablamos de proyectos. Te voy a hacer tres o cuatro preguntillas que siempre hago al final de la entrevista. No quieres añadir entonces nada. Lo que es el tema de... Nada. Vale. Y en cuanto a una pregunta que copié de Sigma Nutrition, que es la de si solo puedes recomendar un hábito o una acción que nuestros oyentes la hagan día tras día y que vaya a mejorar en algún aspecto de su vida, ¿cuál sería? Disfrutar con lo que haces. Yo creo que eso es lo más importante. Que lo que hagas, lo hagas disfrutando de ello y si es saludable el hábito, pues mejor. Mejor de disfrutar de hábitos saludables. Pero al final esa es la base. Es decir, si entrenas, es que entrenes algo que disfrutes. Si comes, disfruta comiendo. Y al final es coger lo bueno de esas cosas y esa es la única forma de repetirlas una tras otra. Disfrutando y esa es la verdadera diferencia. Yo añadiría además que busques la forma de disfrutar aquello que vas a tener que hacer sí o sí. Es decir, todo el mundo tiene que trabajar, pero no a todo el mundo le gusta su trabajo. Que intentes buscar aquello que te guste, ¿no? Totalmente cierto. Vale, estoy muy de acuerdo con esto. Y ahora, en cuanto a contenido que recomiendes de libros, blogs, canales de YouTube, podcast... Pues el de Firm and Power, obviamente, lo recomiendo. Lo recomiendo 100%. Y ahora mismo, la verdad que el tema de, por ejemplo, libros y eso, pues he estado leyendo más a los enfoques americanos y eso, porque la verdad es que están dando bastante con la tecla. Tema sobre todo a nivel de estrés, de... Se habla mucho. Tema de autorregulación, etc. Entonces leo mucho a Eric Helm, a Elaine Norton, toda esta gente que al final, pues, tiene bastante más gente, más de nutrición. Pero bueno, esos son por un enfoque a nivel americano. Después, lo demás es papers. Es decir, al final los libros que sepa la gente que siempre van a ir por detrás de los papers. Entonces, siempre, aunque te compras el libro más evidenciado último, seguramente al día siguiente saldrá algo que lo desmonte. Entonces, que tengas esos libros como referencia, como base bibliográfica, etc. Vienen muy bien, ¿por qué? Porque vas a poder mirarlo, vas a tener un compendio de todo y vas a tenerlo todo muy ordenadito y tal. Pero realmente donde va evolucionando la cosa es en el día a día, en el trabajo de ciertos investigadores que son los topes de ese campo. Es decir, tú te compras el libro de Brad Sofit y realmente leyéndote los 4 o 5 metaanálisis últimos que han publicado, vas a tenerlo casi todo. Pero bueno, al final está muy bien tenerlo también en formato físico, tenerlo y tema de podcast, pues obviamente, como has dicho, de Sigma es muy bueno. El tema de esto de los Revive Stronger también creo que tiene otro donde también hablamos de muchísimas cosas. Son todos a nivel de angloparlantes, pero bueno, están muy bien. Y a nivel español, pues el de fitness revolucionario, que obviamente lo conocerá todo el mundo y poco más. Vale. Y ya pasando ahora sí al tema más personal, ¿cuáles son tus proyectos, objetivos a corto, medio y largo plazo? Pues a corto plazo ahora mismo, pues eso, disfrutar de la consulta, que ahora mismo, sinceramente, estoy bastante contento en todos los sentidos. Seguir creciendo a nivel laboral y a nivel, sobre todo, de conocimiento, teniendo en cuenta que todavía esto es un campo muy experimental, que todavía no sabemos nada. Y eso te da muchas más ganas de seguir aprendiendo. También ahora mismo me están dando la oportunidad en muchos sitios a nivel de docencia que realmente me motivan. Es decir, a seguir todavía, al final, si eres docente, eres el que tiene que estar más actualizado de todos. Por lo tanto, es una continua presión positiva a la hora de seguir formándote y a seguir aprendiendo. Ahora mismo eso, voy a dar también un curso de una facultad de Zaragoza, donde voy a poder impartir dos asignaturas presenciales. La verdad que una es nutrición en fuerza y otra en suplementos ergonutricionales. Por lo tanto, mis dos campos favoritos, si me hubiesen dicho, mira, coge dos campos, hubiese elegido esos dos. Después voy a tener alguna aparición en algún congreso con gente top de este país, referente, que eso, bueno, que con José de Alimentología, que lo conocerá todo el mundo, que sinceramente es como un sueño para mí porque ahí están la gente que admiro y que ha admirado a nivel del panorama nacional y que de cuando estaba empezando la carrera eran los que leía, por lo tanto, es como un sueño, la verdad. Y con ganas de seguir trabajando en todos estos aspectos. Pues enhorabuena por eso y seguro que te vais de puta madre. Y por último, ¿dónde pueden encontrarte, seguirte? Bueno, pues por redes sociales marconnutrition, arroba marconnutrition del polígono. Y bueno, en redes sociales por ahí, de forma presencial pasó consulta aquí en Bimol Granada, un centro de entrenamiento, ¿vale? Que realmente la gente lo puede concebir como un centro crofi, pero realmente es un centro especializado de entrenamiento, ¿vale? Y en Real Fooding, donde también colaboro con Carlos en el tema de también a nivel de asociamiento nutricional, sobre todo en la gente que busca composición corporal y poco más. Carlos no soy yo, es Carlos Río. Carlos Río. Pues nada, que muchísimas gracias otra vez, no sé cuánto rato llevaremos ya de entrevista, un ratillo. Un ratillo, ¿no? Lo siento por el frío que has pasado y nos despedimos ya, así que un saludo y a seguir creciendo. Venga, adiós.